hola hola bienvenidos a otro vídeo más de quesadilla racing aquí en el canal donde como ya saben nosotros hacemos el ridículo para que ustedes no tengan que hacerlo y bueno en esta semana o en este vídeo fuimos al track de cerdeña es parte de las carreras diarias es la número de gt4 o gr4 y lo interesante de esta carrera es que por alguna bueno las razones nosotros vamos a platicar este vídeo vamos a hacer otro vídeo de por qué llegamos al inframundo de los lobbies o de las carreras con pilotos con rating de limpieza que ve que ya entonces caímos allí pero lo interesante es que nos hace la carrera más interesante no porque son corredores que igual además de ser en ratings de rd y b pues además no son muy limpios entonces algunos es por una experiencia otros por un poco de malicia de hecho vamos a ver algunos interesantes vídeos desde ambos entonces quédense con nosotros vamos a entrar al mundo del inframundo y bueno aquí vemos todas las bellísimas personas con las que vamos a competir en sr a o b además como ven nosotros pues somos unos platos en expertos entonces somos en dr ese somos de y bueno nos puso a competir aquí el jet sport con pilotos veces no creo que ninguno haya sido una en dr pero pasaron cosas raras no de de hecho la primera la vuelta de calentamiento aquí ya tenemos alguien que va encendido contrario no sé si estaba ahí jugando o de plano mala experiencia aquí en la primera la curva número uno todo mundo se estrellaba incluso nosotros vamos a mostrarle cómo nos estampamos aquí pero aquí saliendo no alguien se estrella alguien se sigue derecho aquí desesperado todo el mundo por por ir adelante no sé en la vuelta de salida no tiene mucho caso aquí después de la que en esta vuelta digamos esta curva más o menos rápida que todo mundo también se estrellaba nos tocó incluso ahí bueno caer en la en la en la grava ahora con las medidas de pata vamos a empezar con la con la curva número uno aquí es fácil ya sea o irse derecho y no frenar a tiempo o sea con una mala frenada y bueno tomar el jardín muy abierto con lo cual hace que te estés en desventaja la otra es frenar muy antes y bueno que te coman el mandado que también nos pasó en este caso aquí vemos el piloto desde aquí rey si luego vamos a analizar aquí rey se nos está abriendo bueno hacemos más la frenada y bueno perdemos ahí no solamente perdemos con que rey pero perdemos otros dos lugares y así tuvimos varias igual aquí otra a la frenada perdemos ahí bueno no perdemos mucho bueno si perdimos un lugar allí con él con el con el brasileño este otra vez y rey ser allí aquí también igual que nos aquí ya vamos en décimo lugar las primeras bueno nos importaba tanto porque vamos al final en este caso y cuando estamos también pero pero ya vamos mejorando un poco y perdemos tres lugares aquí estamos en el lugar número 13 en la cola tres lugares no seré del último vamos a igual aquí a pasarnos que afortunadamente creo que en este caso el número 14 el americano el no sé qué remite mi tigers 81 que iba demasiado demasiado atrás y bueno no nos no nos no nos el lugar y bueno afortunadamente no éramos los únicos que que se pasaban dentro de la de la de la primera curva que vemos el uno de los piloto que se pasa que en este caso estos dos también con penaltis y se lleva uno se lleva al otro entonces afortunadamente no éramos los únicos que metíamos la pata vamos a pasar aquí a la son las curvas después hay una como como una s por allí que se toma muy flat bastante rápido principio no le agarramos muy bien la onda nos desconcertaba mucho ir atrás de los de los otros pilotos también su frenado en este caso vemos que frena y el canadiense que está delante de nosotros lo cual nos saca de onda eventualmente fuimos tomando ya mejor la curva y no nos importaba lo que pasara quisiera de adelante pero al principio si nos reflejaba tanto nos reflejaba un poco y bueno hacíamos que nos pasaba que perdemos lugares aquí en este caso bueno el piloto anterior que vivió dentro de nosotros el americano que no la toma bien y bueno hace que que ganemos el lugar aquí también el piloto adelante no estamos muy seguros por dónde va nos saca de concentración y bueno ahí en la pared y perdemos dos lugares ahí alguien nos pega atrás por atrás y bueno es lo que llega a pasar en esta penúltima o última curva no hicimos tantos errores este fue uno de los de los que cometimos sobre todo porque como le digo al principio de la carrera no pudiamos tratar de no ver al de adelante no era lo que nos pasaba y lo que hacía que nos pegara aquí llevamos mejorando llevamos en sexto lugar aquí estamos preocupados porque se nos va a pasar la vuelta esa es la vuelta número 6 son siete vueltas como vemos aquí tenemos a los dos al canadiense y al americano esto que 64 muy atrás bueno ya al final de la vuelta 6 casi empezando a las 7 vemos como los traemos atrás y pues la verdad es que vamos a ahí tenemos la presión y no sabemos si lo vamos a soportar y bueno eventualmente no lo soportamos no quisimos pasarnos ahí la frenada lo que llega a pasar es que perdemos allí porque bueno frenamos demasiado y nos y nos y perdemos el lugar y aquí igual nos desconcentramos con el con el de adelante muy tomamos no tomamos bien la curva y bueno perdemos ahí dos lugares entonces de sexto pasamos a octavo y creo que final terminamos en octavo no tan mal pero pudimos haber hecho algo mejor aquí arrancamos en cuarto o quinto y bueno después de pisamos la grava y bueno caemos allí vamos a perder tres o cuatro lugares en este en este lugar tampoco cometemos muchos errores ahí en este lugar solamente un par pero fueron bastante costosos en este caso nos costó tres o cuatro lugares aquí igual vamos en quinto logramos no salir tanto y bueno si quedamos en la grava pero solamente perdemos un lugar bueno hay dos lugares después vamos a ver que este lugar con el canadiense con el psycho show vamos a recuperar aquí psycho show exactamente en el mismo lugar donde nos ganó el lugar él lo pierde y vamos a ver la repetición ahora desde el punto de vista de psycho show entonces igual ahí toma un poquito el ápex no lo tomó muy bien se va ahí en la grava y termina perdiendo posiciones y bueno no todos fueron metidas de pata de vez en cuando teníamos uno que otro bueno el resultado por ejemplo aquí tuvimos cinco posiciones no llegamos a los puntos pero bueno no fue tan malo y bueno ahora vamos a ver los malos pilotos y los los que alguna algunos fueron un poco sucios quizás otros porque bueno igual que nosotros son inexpertos y no tienen tanta experiencia pero hubo unos que sí fueron medios malas leches por ejemplo aquí creo que sin experiencia aquí nacen casi sandwich en la primera curva en este caso este es un glitch interesante aquí tratamos de agarrar de alcanzar este montesor 007 y vemos ahí como brinca después por alguna razón me trata de sacar no sé por qué aquí vemos el brinco extraño que hace el auto luego no sé este nos trata de empujar ahí casi casi se va a casa de sushi que no se fue no se fue pero bueno son de las cosas que que pasan y bueno aquí para para demostrar que no era yo el que manejaba tan mal bueno de este montesur 007 ahí tiene problemas en después de las heces bueno lo rebaso tengo que servir mi penalti allí obviamente te pone gt sport te pone como fantasma no lo mide y bueno pero por atrás y bueno fue milagro y que no le dieran un penalti aquí el argentino o americano canadiense que me pega y bueno sale ahí un un penalti que tiene que servir a la siguiente vuelta trato de meterme por allí él la verdad es que sí fue un poco rudo mío y bueno y recibo recibo un penalti en este caso aquí el americano igual se trata de cerrar no sé si no me ve y luego no sé por alguna razón no se quiere vengar nos avienta y el el auto no recibe penalti pero bueno eventualmente en la siguiente vuelta creo que lo vamos a rebasar aquí este el leviatán le ganamos en la frenada se trata de cerrar nos pega y no tenemos a dónde ir o sea no hay otro lugar a dónde ir nos abrimos un poco para darle espacio allí y bueno y regresa aquí con la venganza y bueno aquí es donde nos empezamos a a ver otros pilotos que pues a lo mejor ya no en la experiencia sino la mala fe en este caso así como el leviatán aquí el este otro piloto del carro amarillo es la primera vuelta este brasileño fue con todo no solamente conmigo aquí empezó nos empujó nos trató de sacar después va a ir sobre otros pilotos afortunadamente aquí para nosotros comete un error se va de frente y es lo que normalmente pasa con los pilotos desesperados que en la primera vuelta tratan de ganar una carrera vamos a seguir trayéndola atrás como mosca va a seguir tratando de rebasarnos en los lugares donde no se debe eventualmente nos va a ganar la posición porque cometemos ahí un error pero la parte interesante es al final de la carrera aquí vemos que va y bola se lleva ahí al chileno y le van a dar cuatro segundos de penalti en la última vuelta y bueno creo que fue un poco de justicia divina porque ahí va en el octavo lugar bueno va a llegar y va a perder creo que dos o tres lugares entonces de octavo va a pasar a onceavo entonces bueno hay un poco de justicia para esos corredores que de vez en cuando no son no son tan limpios y bueno aquí regresamos con el kill racer que les comenté hace rato aquí le se pasa en la frenada si le pego un poquitito pero luego le trato de dar el espacio y aquí que rey se dice ah no pues me pegaste ahora te voy a llevar de encuentro ahí nos la libramos pero en la siguiente va a regresar y bueno nos va a ir a sacar me extrañó que no le dieran ahí ningún penalti pero pero bueno ya viendo la repetición se nota ahí que que si le pego pero después tratando de dar el espacio no se va a dejar y pues nos va a sacar pero igual que que en con el el brasileño del no sé si era un Subaru amarillo aquí en la última vuelta va a cometer un error va a frenar donde no debe no voy a ser muy respetuoso digo por lo que pasó en un poquito antes me le voy a meter y aquí en cualquier circunstancia más hubiera dejado que el otro auto me rebasara y bueno y vamos a a ver quién llegaba primero eh en este caso no lo dejé pasar y bueno este llegué ahí eh mejor y bueno cuando fui tuvo uno de los mejores resultados quinto lugar eh con una carrera limpia eh digo no estoy presumiendo acá este obviamente porque tampoco fueron muy buenos lugares pero bueno estaba yo allá en en el lobby y de repente veo que se empiezan a quejar y dice wow is all I can say you all suck entonces algo pasó en esa carrera y bueno me dio curiosidad y bueno como bonus les voy a enseñar qué fue lo que pasó en esa carrera porque fue bastante interesante si les está gustando este vídeo por favor subscribe eh recuerden la campanita para que les avise cuando hay nuevos vídeos y botón de like y bueno también eh síganos en nuestras redes sociales en instagram y twitter y y otra vez no se les olvide subscribe y bueno antes de llegar a los penaltis raros tenemos aquí un invitado nos va a decir hola y bueno eh gtsport no sería gtsport si no tuviera penaltis extraños entonces por ejemplo acá ni siquiera tocamos al auto y nos pusieron un penalti en este caso algo muy parecido islando one eh si nos rebasa creo que nos toca un poquito pero pues no es nada y le ponen un penalti y además a nosotros nos ponen ese redown eh aquí eh este eh el brasileño se va a cerrar un poquito no tengo a donde ir de hecho se cierra el brasileño bueno yo no le pego él me pega y bueno es eh penalti si de ir de haberme metido allí pero eh bueno ahora vamos con el bonus y entonces como les decía yo después de mi bien ganado y eh con mucho trabajo quinto lugar en el lobby vemos aquí que alguien se queja esa queja y dice wow all you suck o sea todo el mundo no no es muy bueno eh embárrese venoso honestamente entonces acá a 69B dice el tipo me chocó y luego se salió bueno me chocó a mí y al otro que íbamos adelante y luego se me chocó entonces yo dije mmm drama chisme bueno vamos a ver qué es lo que pasó bueno estamos viendo aquí a Ad Corbert 213 vemos que ahí va ahí atrás de 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 pues en la última no en la vuelta número 6 está ahí eh el primer lugar lo están disputando eh los dos americanos ahí en el tt con el malboro vemos que el 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 malboro bueno pues si saca al al que va en en segundo lugar al al otro americano recibe cuatro segundos de penalti y dice bueno pues yo ya 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 le destruí la carrera y me voy entonces aquí vemos la repetición ahora desde el punto de vista del del americano este dan donuts bueno aquí estaba peleándose aquí pues el 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 tt sale y dice bueno yo ahora me voy a desquitar y bueno saca al a a donuts y le dan cuatro segundos de penalti y bueno además me voy a llevar al corvette también que fue el que se quejó ahí en en el chat y después se fue bueno y el ganón aquí de todo fue este canadiense eh octobor o octo octobro r en el en el en el carro amarillo en este viper amarillo bueno gana el primer lugar y bueno aquí eh donuts pues lo toma bastante estoicamente eh recibe un penalti eh octobro eh y bueno bastante caballeroso yo la verdad no lo hubiera hecho donuts como como el penalti fue más o menos de estos raros de gt sport se detiene y deja ganar a a a octobro y la verdad me quita el sombrero por donuts después de que lo sacaron y perdió la carrera eh quedó allí y bueno pues no 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 trató de ganar el lugar yo no lo hubiera hecho y bueno antes de irnos te recordamos nuestras cuentas en twitter en instagram y bueno botón de like subscribe y nos vemos pronto gracias